Hoy presentamos ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Hace poco leí en línea en un periódico inglés una anécdota sobre Galileo Galilei, que me gustó mucho, y hoy la quiero compartir con todos ustedes a ver qué les parece. En cierta ocasión, alguien le preguntó a Galileo Galilei, ¿Cuántos años tienes? Él respondió, ¿Ocho o diez? En evidente contradicción con su barba blanca y su piel completamente arrugada. Y luego explicó, es verdad, tengo los años que me restan de vida, porque los que ya viví, ya no cuentan. Como no cuentan más las monedas que teníamos y que ya nos gastamos. Hay que valorar el tiempo como lo hacía Galileo Galilei. Decimos, ¿Cómo pasa el tiempo? Pero en realidad somos nosotros los que pasamos por encima del tiempo. El astrónomo italiano sabía que estamos aquí de paso. Somos peregrinos, y debemos de pensar en la meta que nos espera. La certeza de que nuestro camino terrenal tiene un fin, es el mejor recurso para valorar más cada minuto que vivimos. Así podemos disfrutar lo que realmente tenemos, nuestro presente. Vive cada día como si fuese el último. El ayer ya se fue, el mañana aún no llega. Por eso, yo te invito a que el día de hoy, no te preocupes por un pasado, que ya no tiene futuro. El ayer ya se fue, el año 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 ya se